No podemos tener un gobierno que por un lado llama a quedarse en la casa y por otro lado les dice a los funcionarios públicos que tienen que volver a trabajar de manera presencial cuando no están ni los protocolos, ni las medidas, ni los indicadores en el nivel que las recomendaciones de los expertos señalan. Y mucho menos permitir que reabran los malls. La verdad es que son un conjunto de medidas absolutamente desafortunadas, sumando a ello el hecho de que se pretendía que los niños volvieran a clase. Todo eso va en contra de lo que el sano juicio recomienda. De hecho, por algo la Contraloría General de la República, la Fiscalía Nacional, universidades como la de Talca, incluso empresarios connotados dicen que no es oportuno volver a trabajar de manera presencial. Le exigimos al presidente que retire la circular 18, mañana vamos a tratarlo en extenso, estamos trabajando ya un proyecto de acuerdo para hacerlo parte de las conclusiones de este trabajo del día de mañana.